Jennifer López no para. Entre el cine y la música tiene la agenda completa, pero aún así ella no deja de hacer planes de futuro. La del Bronx está encargada de la producción de la serie de Foster's y como le ha cogido el gustillo a esa labor, quiere producir más cosas. La diva apunta alto y ha declarado que le gustaría hacer nada más y nada menos que un film basado en la tragedia de la maratón en Boston. La cantante estaría encantada de llevar a la gran pantalla este suceso que ha vuelto a poner en alerta a todo Estados Unidos. Eso sí, ha advertido que de hacerlo el tema se trataría con mucha delicadeza, ya que son historias en las que confluyen muchas emociones y hay que tratarlo con cuidado. También cree que lo mejor es dejar pasar un tiempo prudente tras el atentado hasta que se calmen las cosas y se estabilicen las emociones. Por otra parte, aunque se esté volcando en el cine, J-Lo no abandona su faceta musical. En el último año no ha dejado de triunfar con los hits más movidos, pero ahora su nuevo proyecto promete y mucho. La artista ha anunciado que volverá a colaborar con Red One para su nuevo tema, aunque habrá que esperar ya que aún la canción no está en fase avanzada y de momento no tiene título. Será el primer single del octavo álbum de Jennifer López, cuyo lanzamiento está previsto para este año.